5 Minutos Ante Jesús Sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. 6 Corazón de Jesús, Obispo de nuestras almas y fuente del Sacerdocio, que amáis a vuestros sacerdotes hasta darles el derecho de inmolaros todos los días, dad a los Obispos y a los Sacerdotes el celo que os hace conocer y la santidad que os hace amar. 7 Corazón de Jesús, Esposo de las Vírgenes, y el primer religioso de vuestro Padre, que amáis a los religiosos hasta habitar bajo su techo, para darles el ejemplo y la gracia de su Santo Estado, te ruego por todos los religiosos santificarlos en verdad. 8 Te pido por mis parientes y mis bienhechores, Corazón de Jesús, el más amante, agradecido y mejor de los hijos. 9 Te pido por los niños y los jóvenes que van a correr los riesgos de la vida. 10 Guardad su inocencia, avivad su fe, dadles el valor cristiano, hacéos amar de ellos, Corazón de Jesús, Corazón de Padre, Corazón de Madre, que nos engendráis en vuestra muerte, que nos abreváis con vuestra sangre, y que nos seguís por donde quieras siempre para defendernos. 10 Te pido por todos los pobres pecadores, Corazón de Jesús, hostia de propiciación para sus crímenes, víctima santa que por su salud os inmoláis todos los días en el altar. 11 Te pido por los agonizantes, Corazón de Jesús, que nos guardáis en el viático los frutos saludables de vuestra agonía y de vuestra muerte. 11 Te pido por todos los que lloran, por los perseguidos y por los miserables, Corazón compasivo, que habéis conocido la amargura de las lágrimas y que estáis tan abandonado en vuestro sacramento. 11 Te pido por mi patria, dadle un gobierno cristiano, proteged todas las instituciones que os sirven, os lo pido. 11 Corazón de Jesús, que tanto habéis amado a nuestra patria, y que la habéis hecho la misericordia revelación de vuestro corazón. 12 Corazón de Jesús, que amáis a todas las almas, os pido por las que gimen en el purgatorio, y os ofrezco los méritos de esta adoración en sufragio suyo. 13 Os pido en fin por mí mismo, mis necesidades son inmensas, abrid sobre mí los ojos de vuestro corazón. 14 Usad vuestra bondad hasta los últimos límites, sed indulgente sin medida. 15 Corazón de Jesús, confiado únicamente en vuestra gracia, espero ser fiel a los deberes de mi profesión, valeroso en el sacrificio, empeñoso en la corrección de mis defectos, paciente en la prueba, y perseverante hasta el fin en vuestro amor. 15 Concedeme corazón buenísimo, que recuerde siempre que estáis presente y vivo por mí en la hostia, que continuáis por mí sobre el altar de vuestra pasión y vuestra muerte, y que queréis daros realmente a mí en la Santa Comunión. 15 Yo os recibiré con mucha frecuencia, y en particular el primer viernes de cada mes, según vuestro deseo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el amor. Bendito y alabado sea el nombre del accounts. Bendito y alabado sea el amor. Bendito y alabado sea el corazón más en igual. Gracias.